¡Hola! Bienvenidas a mi canal. El día de hoy lo recibo con un chongo que no es el más bonito que me han visto en este canal, pero es que no pensaba grabar, sino que estaba más bien pensando en ideas de maquillajes para llevar este fin de año. Entonces dije, pues de una vez lo voy a grabar, o sea, para que practico y luego lo hago tutorial si puedo junto con ustedes elaborar este maquillaje y luego otro diferente que les voy a subir el sábado y todavía me queda un día para decidir cuál puedo usar y a ustedes les queda un día también para decidir y practicar, ¿sale? Así es que les voy a enseñar paso a paso cómo lo recreé. Trae pestañas postizas mucho más dramáticas e intensas de lo que me han visto alguna vez llevar en este canal, pero me encantó el resultado. Así es que les quiero enseñar paso a paso cómo lograrlo. Está súper fácil y bueno, mi letrerito ya saben, feliz y próspero 2018, aunque segurito nos vemos en un en vivo antes de fin de año o quién sabe, a lo mejor el mero fin de año. Si llegamos a 2,500 likes, les hago un en vivo en la noche de fin de año. Bueno, por lo pronto vamos a ver paso a paso de cómo recrear este maquillaje, que es completamente fuera de mi área de confort, muy oscuros, pestañas postizas y aparte, normalmente en el párpado móvil suelo llevar colores muy iluminados o muy beige, dorados, que es como que con lo que más cómoda me siento, pero hoy llevé este rojizo y me encantó el resultado. Déjenme explicarles paso a paso la forma más fácil de poderlo recrear. Voy a comenzar con el primer de párpados, este me gusta mucho, ando desveladona, ojo hinchado, yo no sé si es el producto, el masaje, la fe, pero esto yo siento que me desinfla mis ojitos de hamburguesa. Mientras se absorbe y se fija bien, voy a usar el primer de Level en todo el rostro. Me gusta mucho, se siente frío rico. Mientras dejo que se fije súper súper bien el primer, de una vez me voy con las cejas y ya me voy quitando ese pendiente. No les hice como que todo el paso a paso de la ceja porque tengo un tutorial especial de eso, se los voy a dejar justo aquí y en la cajita de información de la liga para que le den clic y las lleve directo. Y nos vamos con la paleta Tease Me, que es una paleta de Beauty Creations, no es nueva, ya tiene algunos meses, pero es nueva para mí. Y hoy que me llegó nada más hice algunos swatches y me animé. Este es el color. Este es. Lo primero que voy a hacer es sellar todo, todo, todo lo que hice, bueno, todo, 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 el corrector con este color de aquí que se llama Lies y es un color como vainilla. Es probable que, bueno, pensé que iba a estar oscuro para mí, pero no, está perfecto. No sé si se alcanza a ver a los que les estuve haciendo swatch, pero fue a los que tienen algo de rosita como este que es peaches, como nudes, como no, pleasure, no sé. Orgasm, peaches, nudes, son los naranjitas y un poco de Desire, que son los que en primera instancia llamaron mi atención para hacer tutoriales, es que vamos a seguir con esa idea. Voy a usar esta brochita súper suelta para el primer tono que va a ser el Blissful. Uy, se ve súper bonito, se ve rosita, pero me gusta, me gusta cómo se ve. Dije Blissful creo, pero es el orgasm, el más clarito, pero tirándole a rosita, porque hay otros más claritos, pero, o del mismo, digamos, intensidad, pero en tono café. Después de orgasm me voy a ir con peaches, este de aquí, voy a levantar las cejas para que esto me permita encontrar bien la cuenca, para marcarlo primero, bien marcadito. Y luego voy a bajar mi cara porque si no, puedo hacer que mis ojos se vean súper caídos, solamente lo hice para ubicar bien el lugar y luego ya bajé el rostro para verme de frente. Aquí tengo el espejo. Ya súper súper bien marcado ese tono peaches, voy a regresar a este de aquí que es el orgasm. Mismo pincel que es mucho más amplio que el que acabo de usar para aplicar el más rosita, mucho más amplio. Ahí se ve perfecto. Y voy a difuminar solamente el corte que quedó entre lo muy blanco y ese rosita más intenso que acabamos de aplicar. Me voy a ir ahora con este tono que se llama Fire y lo voy a tratar de aplicar de muy suavecito porque no sé qué tanto me va a pigmentar y no quiero que se vea todo 100% bien, no quiero que se vea una transición bonita de tonos. Puede ser mucho más precisa, me lo voy a llevar dos tercios adentro, es decir que dejo libre el primer tercio. Y sí se ve marcado pero no lo pude difuminar muy bien. Bien, regresé al pincel y voy a tomar un poquito del tono peaches para ver si puedo lograr que se difumine mejor porque siento que está muy marcada una raya rosa que más que vino yo sentí que quedó como rosita. Y como lo que quiero es darle profundidad me voy a ir de una vez con el más oscuro que es este de aquí que se llama Charming y voy a oscurecer la esquina exterior. Se ve un poquito más oscuro, no tanto como yo pensé que se iba a ver porque aquí se ve un café chocolate súper oscuro. Le faltó punch a esa sombra. Antes de aplicar el color que ya le eché el ojo, me voy a ir por una negra y tengo aquí esta negra que la verdad salió muy buena. Es de una paleta también de Beauty Creations que he usado en el pasado aquí en el canal, que es una de mis favoritas. Les dejo el nombre de esta paleta en la pantalla. Está muy bonita. Es menos festiva, de hecho yo sé que no es una reseña, pero es mucho menos festiva. Se fijan que esos son frost, pero los otros son tipo glitter, o al menos eso es lo que parecen. Pero voy a usar este negro para dar más profundidad. Porque el café de la otra paleta por sí solo no me dio todo lo que yo quería. Y es que saben que el color que tengo pensado usar en el párpado móvil es tan, no sé si es como un cobre, como un bronce por ahí, pero es tan rojizo que si no le pongo algo negro se va a ver como un gran ojo rojo. Entonces sí era necesario. Voy a tomar un poquito del Fire otra vez. Que saben que no es mate, tiene algo de brillo, si alcanza a ver. Vamos a sacarle partido a ese brillito que tiene el Fire. No lo había viboreado bien. Y lo voy a aplicar acá arribita. Ese acabado frost me dio un reflejo lindo de la luz. Este es el tono que me cautivó desde que abrí la paleta y lo vi hasta lo máximo. Y normalmente cuando uso este tipo de paletas o en esas tonalidades, siempre me voy por oscuro y súper claro. O sea, como que sería súper predecible si usara este o este en el párpado móvil. Entonces dije, bueno, para Año Nuevo quiero algo más festivo. Este está perfecto. Con este dedo que está limpio, voy a tratar de aplicar el Please Me entre este y el negro. Para que se vea como una transición en los tonos. Se ve re bonito. Se llama Tempting el tono. Voy a poner un poquito de luz en el huesito de la ceja porque está súper mate este primer tono Lice. Es este que se llama Kiss Me. Que es un tipo huesito frost. Huesito frost. Y lo voy a aplicar. No está muy llamativo. Entonces no va a ser competencia con el resto porque luego eso es un peligro cuando los iluminadores que ponemos en el huesito de la ceja son demasiado, demasiado llamativos. Pues compite con lo demás y ya se ve como demasiado. Voy a usar este lineal de Beauty Creations que nunca, nunca he usado antes, creo. Voy a usar este lineal de Beauty Creations que nunca, nunca he usado antes de la mitad hacia afuera de la esquina del ojo con dirección a la colita de la ceja. Rapidísimo me voy con la base que es este de Beauty. Y me preguntan mucho los tonos. ¿Es el tono Nude? Es el 25. Y bueno, aunque ahorita no voy a salir a ningún lado y esta es una prueba de una de las ideas que tengo para el maquillaje de fin de año. Pues quiero verme como que el look completo para poder decidir. Todavía ni me pinto las pestañas y siento que parece como que traigo pestañas postizas porque se ve bien oscuro el final. Con lo que sobró aquí en el pincel voy a pasar un poquito del rojito este Fire que tiene un poquito, bueno es como un vino más bien. No es tan rojo, se sigue un contraste y una diferencia. Corrector Born This Way, que es el que siempre o casi siempre uso para salir. Todavía no he encontrado quien me gane. El polvito de RCMA es lo que voy a usar para sellar. ¿El corrector? De una vez antes de que se hagan pliegues. Y si dejas pasar un ratito en que lo fijas y así, asegúrate de pasar tus dedos porque un plieguecito que se ve super X, cuando le pones polvo se hace un plieguesote horrible. Para la línea de las pestañas inferiores, primero voy a comenzar con este que es Desire y luego veo si le pongo brillo, glitter, que hago. Pero primero este tonito que es entre vino y entre café, entonces creo que le va a ir perfecto. Así es que lo voy a aplicar con cuidado por toda la línea de las pestañas inferiores. Este color de aquí que se llama Sexy, lo voy a usar justo sobre este vino, café vino, que acabo de poner bajo. Las pestañas inferiores. Nada más para que le dé algo de dimensión. Lo voy a humedecer un poquito porque sí estoy como batallando para que no se caiga el pigmento. Entonces lo voy a humedecer con el Quick Fix de Urban Decay. Creo que este puede ser un maquillaje perfecto para año nuevo. Y todavía no uso el tono Lost, que está también bruto. Un poquito de negro. No tanto adentro de la línea de agua, sino sobre las pestañas, porque las llené de polvo. Y no voy a poder solamente con el Rimmel, entonces... No voy a poder quitar eso solamente con la máscara de pestañas. Si se fijan, no está totalmente adentro, está como al ras. Y el tono que les digo de wow, es que este se ve como que los pedacitos de glitter. Miren este. Este, este, este. ¡Dios mío! Y no les voy a decir que voy a poner poquito, porque tengo planeado poner muchito de este tono. Porque no es dorado, tiene algo como medio rosa. Entonces llama un chorro la atención con el resto de los glitters del ojo. ¡Ahí está perfecto para año nuevo! ¡Ay, me gustas! Siento que si le hago así, se viene un huracán. O sea, vean las pestañas. No están súper, súper largas. Y eso ayuda a que no se vean súper, súper, súper fake. Pero es que son de mink. No manchen, se ven brutas. La diferencia de con pestañas. Sin pestañas. Definitivamente con pestañas cambia un chorro. Eso se ve gigante el ojo. Están brutas aparte. Son de esta marca que se llama Holy Lashes. Son de mink. Y es el número S83. Esta es la cajita. Esa es la marca. Holy Lashes. Listas ya los ojos. Voy a continuar con el perfilado para tener como una idea real de cómo va a quedar. Seguramente me voy a recoger el cabello si es que me hago este look. Todavía no sé cómo me lo recogería. Pero cuando llevo looks muy cargados. Ya ven que yo soy más de la onda. Pues no quiero decir natural porque yo uso maquillaje. Pero no tan cargado. Entonces cuando el maquillaje es muy cargado. Algo que me ayuda a sentirme muy cómoda. Porque yo sé que se ve padre. Pero me falta como que esa comodidad. Lo que hago es recogerme el cabello. Porque ya sé que eso me hace sentir como que muy elegante. Aunque el maquillaje está cargado sin sobrepasarme. Tuve que usar una brocha para difuminarlo. Porque en cinco minutos en lo que me puse las pestañas se me perdió la esponja. Y les cuento todo esto de que yo hubiera puesto uno clarito. Porque eso es como que lo típico en mí. Se los cuento para inspirarlas. A que ustedes también se salgan como que del área de confort dentro de las medidas de las posibilidades. Tampoco quieres verte como alguien más. Pero que te atrevas a irle dando como que unos twists, unos giros, agregar, quitar. Cositas que hagan la diferencia como que en tu maquillaje típico de salir. Y vas a ver que te vas a ir soltando mucho más. ¿Saben que de todo lo de Rihanna que compré solo conservé este? Y sí me gusta mucho. Voy a aprovechar y voy a usar como iluminador este. Que es el Kiss Me. Ya ven que es un doradito. Pues está como tranquilón. Digo, en comparación con todo lo demás, ¿verdad? Y ya que me pongo el iluminador. Entonces voy a decidir qué rubor me pongo. Si es que me pongo. A lo mejor este se ve padre. Puede ser. Es un café medio rosa. Y se va a ver suave. Me gusta la idea. ¿Saben por qué? Traigo demasiado brillo en los ojos. Y como que algo mate en los labios se va a ver súper bien. Me encantó el color para que le dé equilibrio. Demasiado brillo. Algo más mate. Sin ser de esos mates que llaman un chorro la atención. O un vino súper mate. Que estaría bien. Digo, no se critica a nadie. Pero yo creo que mi mejor opción para rubor va a ser bronceado a los cabos. Porque es café rojizo, pero no es muy llamativo. Es como que el rubor perfecto cuando no sabes qué rubor ponerte. Y con todo este color que traigo encima, como que sí, se me rompe la cabeza. ¿Qué rubor me pongo? ¿Qué rubor me pongo? O sea, me encanta así como está con este chongo feo. O sea, no me imagino con el pelo ya arreglado. Y creo que recogido es muy, muy buena opción. Me encantó. Espero que a ustedes también les haya gustado muchísimo. Y nos vemos el sábado con otro tutorial. Y las invito a suscribirse si aún no se han suscrito. Aquí les dejo todo fácil. Todo fácil. Le das click a suscribir. Te llegan a tu correo a mis videos y ya no batallas nada. ¿Sale? Un beso grande. Mua. Bye.